¿Debía una cantidad de dinero a ti? ¿Se cubrió esa deuda que tenías? ¿Había dos deudas? Todo bien, todo bien. O sea, quedó ahí. Todo bien. ¿El tema de tu autoría de Abeja Reina? ¿De qué? De Abeja Reina, del tema del... Son cosas que ahorita no se tocan. ¿Por qué? Porque quiero estar tranquilo. Yo le deseo a mis sobrinos lo mejor, a mi sobrina lo mejor. Sé que Chiqui se va a casar. La felicito, que Dios la bendiga en su matrimonio. Creo que Chiqui va a renovar, o acaba de renovar, o va a renovar votos. Que te vi la bendiga, que todo el trabajo que hagan para mi hermana salga de maravilla. Y que ellos sean felices, y nosotros también. O sea, no necesariamente tenemos que estar juntos todo el tiempo para que ellos estén bien y nosotros estar bien. Ya cuando nosotros tengamos, no sé si la humildad, dejemos el rencor, tengamos más empatía, más compasión, nos podamos tal vez reunir y hablar. Y si eso se da, chido. Y si no se da, pues esperemos que Dios toque nuestra alma para poder llegar a ese momento. ¿Dónde va a estar el ponte, Rosy? ¿En YouTube? En todas las plataformas. Lo puedes escuchar o ver en Facebook y YouTube, en todas las plataformas, dos veces a la semana. Y mañana nos toca un episodio nuevo con Eduardo Verastigui. Muy interesante. ¡Qué bravo tema! ¿Vander? Un adelantito, ¿qué les cuenta? Nos contó una historia, una anécdota que nunca había contado. Que Juan ya se la sabía, porque es bien chismoso, es bien mitotero. Y él lo habló, y fue muy bonito. Nos contó cosas que yo me sorprendí. Y él es muy... yo lo admiro. Yo me divertí mucho. ¿Te platicó de sus aspiraciones presidenciales? No le pregunté, yo ya como... Pero... sí, como que yo ya sabía, pero creo que es de él anunciarlo, y ya lo anunció, y pues... adelante. Juan, por último, ¿no tienes miedo que se te echen encima los demócratas? Porque él es súper republicano de ultraderecha, y creo que al final en Estados Unidos, cuando sale el podcast, pues está muy dividido. Yo también lo soy. Este, no, mire, bro, hemos vivido momentos tan difíciles. O sea, como acabamos de mencionar, cosas personales que duelen mucho. Lo que diga la gente realmente no afecta, sabemos que eso es parte de... Entonces, yo tengo mi punto de vista, lo que queremos lograr con este tipo de podcast. Yo no tengo que estar de acuerdo contigo, pero puedo respetar tu decisión, tu opinión. Y creo que es lo que falta. Oye, en las redes, carnal, si no estás de acuerdo con alguien, o estás bien güey, o estás mal del cerebro, o este... Te insultan de lo peor, y no es necesario hacer eso. Entonces, yo lo que sí estoy muy contento es que hemos entrevistado a gente muy interesante, a productores muy grandes. Mañana me voy a sentar con uno de mis ídolos de la niñez, Julio César Chávez. Me voy ahí, voy él con pamper, bro. Porque la neta, cuando lo vea, me van a dar ganas de orinarme, porque es otro rollo poder sentarme a hablar con alguien que yo miraba en la pantalla. Y ya llevamos casi como 20 episodios grabados, entonces, con personajes bien chidos, y estoy contento y muy entusiasmado. Para mí, el podcast es poder platicar con personas diferentes, izquierda, derecha, temas completamente diferentes, y ver que tenemos más en común de lo que pensamos. Porque, por ejemplo, alguien de la izquierda, alguien de la derecha, vistas opuestas, pero los dos han perdido un bebé. Tenemos más en común la pérdida, el dolor, que nuestras diferencias. Y las podemos tener, no tenemos que pensar igual, no tenemos que votar igual, no tenemos que decir las mismas cosas, pero, ¿qué tal si en lo que sí tenemos en común nos podemos apoyar? O por lo menos decir, aquí te entiendo. Y ya, y es lo que queremos hacer con el podcast. Por eso hablar con Verastegui, que es hombre, que es católico, yo soy cristiana. Van a ver que fue una plática súper interesante, y ojalá que también educativa, porque para mí lo fue. Gracias. Gracias.